Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a enseñar a hacer una espada de fuego. Para que vean cómo se hace, es así. Ponemos un yunque, ponemos la espada y un libro que diga aspecto ingenio. Y aquí lo tenemos. Ustedes si quieren le ponen el nombre aquí, el nombre espada de fuego. Como vean la mía, yo le puse espada de fuego. Y para que vean yo voy a ir al N. Y como ustedes saben, el N se puede ir en teléfonos, en computadoras, en todas partes y otras cosas. Y otra cosa que para ir para el N, ustedes pueden hacer un ojo de Ender. Y vayan a esa dirección. Y hasta... Y después lo vuelven a lanzar. Porque puede estar seguidito de ustedes. Hasta que diga... Hasta que lo vuelvan a lanzar y el ojo de Ender caiga para abajo. O sea, que está cayendo así, como cayeron estos, no. Que cuando tú los lances y ellos vayan para abajo, tienes que empezar a cavar hasta que veas una piedra como esta. Como esta y esta. Y vas buscando por toda la cueva del N. Como... Ya yo lo he hecho y lo he encontrado, pero solamente en una semilla. Que pude hacer. Y yo voy a ir a el... A matar a Enderman. Sí, con mi espada. Pero... Bueno, aquí ya yo vine con el dragón. Ya rompí los cristales, ya no tengo que hacer nada. Allá voy. Aquí está el carnito. Aquí está el arroba. Gracias.